muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a super mario 64 y ya hemos pasado todo este piso no sé si segundo o primer piso pero bueno lo importante es que ya pasamos de este piso ya hemos pasado tanto el mundo 10 como el mundo del 10 al 13 y ahora nos vamos al tercer piso y vamos a pasar a través de esa puerta y esta vez no va a haber una batalla contra bowser aún y vamos a ir a una torre de blog este es uno de los de las etapas que quizás no me acuerde de a muchos hay que esperar un ratito o no sé si hasta las 12 y media o algo por el estilo así que nos vemos listo creo que se me pasó al en dentro de la jaula en el reloj tiktok tiktok anda red social en el tiktok estamos en tiktok y ahora si llegamos creo que sí vamos a ir por ese son monedas yo pensé que era el champiñón de la vida pero no eran monedas simplemente y creo que casi me caigo estuvo cerca y estuvo cerca por poco por poco y me caigo y ahora sí vamos a ir y yo con la vamos a ver si vamos a ver ya no me pilla ya no me quema ya no me quema bueno parece que la quito no va más vamos a mirar a ver si hay una estrella para acá así que es así la pop y ya y está raro como se mueve creo que me lo que pillé la hora de equivocar esperando y ahora sí serio no apunté bien vamos a volver al casi me quemo la cola claro la quito no enfoca pero bueno creo que voy a esperar un ratito antes de nada aviso que este va a ser mucho más difícil que el resto de niveles bueno después de todo después de todo es 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 uno de los últimos al fin y al cabo es obvio que los últimos van a ser más difíciles o si no podría volverse aburrido que estaría la parte emocionante a los finales ya casi nos acercamos a la estrella a ver si esta vez lo hacemos bien lo hago bien más bien y salta salto no sé por qué cada vez que salto me estrelló quizás no calcule muy bien el salto puede intentarlo de nuevo es esto acerca y ahora sí llegamos mucho a tiempo ya con la con el juego y el juego tema la mejor alejando la cámara más bien no me acuerdo a qué hora es el que se detiene todo quizás la 6 y la 6 en punto hay que intentarlo aquí está una de esas bolas ahora sí pillamos la estrella y la estrella que conseguimos es la tercera que hagan es decir consigue una manecilla llega a la manecilla vamos a invitarlo sí creo que llegue a la hora correcta antes de nada voy a intentar conseguir las 8 monedas rojas aunque sea no sea la estrella pero da igual yo por lo general no sigo el orden así que lo mismo da la tercera de golpe vamos con la cuarta vamos con la cuarta la séptima y última vaya vaya así ya no tiene el chiste de caerse de la altura desde semejante la altura pero bueno que más puedo hacer y vamos con la última estrella del momento si han notado que cada vez estoy grabando la mitad del nivel consiguiendo en la mitad de las estrellas y la estrella que conseguí es la última básicamente prácticamente deten el tiempo por ocho monedas rojas vamos a ver cómo me da esta vez no era las dos y media a la hora que hay que tener el reloj sino sino que tenía que ser las creo que me bueno menos no me caí el vacío estos ya son juntos a su favor llegamos a donde me desvié para conseguir la moneda la estrella de la manecilla eso estuvo cerca casi me caigo y vamos a la jaula de la estrella y a ver si llegamos a la jaula de la estrella y hasta aquí lo vamos a dejar ah pero antes vamos a hablar con el toro hay algo extraño acerca de hay algo extraño sobre este reloj si saltas adentro miras la posición de la gran manecilla o mira lo que encontré de mario cógelo aquí mario cógelo y conseguimos la estrella del toro y claro que sí vamos a ahora sí vamos a dejarlo por ahí junto con el toro que me dio la estrella si le gustó no duden en darle un like con el poder de la super estrella suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau